Y escuchen esta historia, un jaguar se estaba ahogando en las aguas del mar del Golfo de Urabá. La comunidad advirtió a la Armada y a Corpurabá. El animal fue rescatado. Los pescadores de la zona alertaron sobre la situación en la que se encontraba este felino de la especie pantera onca, conocida comúnmente como jaguar. El equipo de guardacostas de la Armada colombiana llegó hasta el lugar y con un tronco anclado a su lancha logró rescatarlo. El animal, una vez llegó a tierra, pudo regresar a su hábitat. Esta especie, que según las autoridades ambientales se caracteriza por ser un buen nadador, habita en las aguas de Bocas del Atrato, en el Golfo de Urabá.